Hola a todos chicos y chicas, bienvenidos un día más a mi canal, si queréis pasar un rato muy divertido, no lo dudes más, aquí te puedes quedar, bienvenidos a Lego Marvel Super M, bueno, bueno, Adrián se lo ha comprado, maravilloso, está muy chulo, primero, si está así, el volumen del volumen, bajarle el volumen un poco, si, un poquito más, si, ahí está bien, no es la música, pero bueno, lo veremos ahora, el círculo, no queremos ver los controles del juego, siempre, ¿no? Sí, sí, va a disparar al cuadrado, va a saltar el X, va a volar, va a volar, una boltereta, y le aprecio a volar más el círculo, y luego mantener pulsado a la película que ha pasado en el juego libre, para cambiar el próximo año, pues venga, cámara y todo el revés, sí, venga, atrás, atrás, venga, empezamos, chicas y chicas, nueva partida, no, guardado, dale, Adrián, él fue, guardando, 100%, vale, bueno, empieza esto, esto, vale, silversurfer, tela plateada, Iron Man, eh, la nave, ay, es que ya no me acuerdo, yo tampoco lo sé, Quimera, ¿Quimera? No sé, yo creo que es Quimera, ¿eh? Iron Man, lo siento, surfista, pero te va a arrastrar la ola, Iron Man, se aproxima una nave, una nave, a ver, cuál será, vaya, Que se cae, ¿y eso qué es? Piezas, pero de qué, el silversurfer, ha muerto, no sé, no creo que haya muerto, no sé lo que es, son como ladrillos, Gracias a estos ladrillos cósmicos, controlaré el mundo, Ahí está el silversurfer, ¿Cómo que controla el mundo de estar muertes? Con eso, Y ese que nada, Hubo todo pillano, El tonel de verde, El hombre de arena, Y más, Uh, el dios del engaño, Lucky, Es que como había un signo de... ¿Qué haces para que me ayuden a construir el... Rayo mortal de la muerte del trombo? ¿Qué haces tan lía ahí? No sé, un villano, Es un héroe, Hombre de arena, Hombre de arena y el otro, Abominación, El villano de Spiderman, Abominación, Es el villano de Hulk, Martillo de arena, Y ese se pone a bobitar, La salida en el... Eh... El de... ¿Qué? El barco de arena, Bueno, de... De ese, ¿Es verdad? Eso sí que es criminal. Madre mía. ¿Será algo de la vida es cómico o qué? Sí. Estamos con Iron Man. Wow. Hulk. Recuerda que tienes que mirar antes de saltar. Dios. Dios. Abominación. Hulk. Ya, Los malos. Shield piensa que tenemos que elaborar un minucioso plan de ataque usando... O podemos entrar a la fuerza. Buen plan. Venga, Que nos toca jugar. Venga. Caballeros. Aquí estoy. Aquí estoy. Un momento. Tengo aquí... A ver, Espera, Tengo que... A ver, Todavía no rompan nada, ¿Vale? ¿Vale? Ya, Pero no me interesa eso. Quiero... Esto. Uno de tres. Dame la moneda azul. Moneda azul. Para que volverás a tu aspecto normal si te tranquilizas. ¿Y yo por qué quiero tranquilizarme? Según testigos presenciales, el hombre de arena tiene rehenes en la estación. Vaya, tiene rehenes. ¡Arena y fada Hulk! ¡Arena y fada Hulk! ¡Enemigos! Así que para eso sirve ese botón. ¡Hala, hala, hala! Que he cogido el coche. Toma. A ver... Eh... Eh, ahí, ahí. Ahí. Esto es, no sé. ¡Uh, qué es más! ¡Toma! Hay que coger muchas monedas. Que puedas lanzar y te arrancar el suelo. A ver... Ahí, ya estamos. Yo soy... Yo soy Hulk. ¿Es una huella? Eso es con otro personaje. Ah, vale. A ver, quiero ir... Toma, toma. Vale, vale. Muere. Coge muchas monedas, coge muchas monedas. ¿Y haciendo el rollo? A ver... No, para allá no. ¿Qué, tío? ¿Para coger energía o algo? No sé. Sí, yo coge energía de ahí. De la mano ni esa. Bueno, venga. Ah, los paneles de electricidad son aquellos personajes... Vin, vin. A ver... Muy largo. A ver, como esto... Y lo lanzo. ¿Lo he roto? Eh, voy a por eso, voy a por eso. Con Iron Man. ¿A por eso? ¿Por aquí? Sí, coge eso. ¿Lo cojo? Círculo, dale, círculo. Ahí, ahí. Pero no tanto, no tanto. Al X. Coge eso. Ah, casi X. Ahí. Ahí. Uno de diez. Vale, vale, vale. Tienes que romper. Toma. Listo. Ah, ya está, ya está, vale. Toma. 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 Toma, toma. Toma, toma. Coge muchas monedas, coge muchas monedas. ¿Qué es lo hago? Que nos sirve para comprar cosas y... Espera, baja... A ver. Monedas. Cuidado, va a atacar. Estoy rompiendo así. Cuidado. Uh, otro más. De coleccionable. Toma. Dos de tres. ¿Cómo no ha dado? Lo estoy llevando. ¿Y yo por qué me quiero transformar en Bruce Banner? Es que hay un multiplicador de flipadre. De una manera, te lo llevo. A tu casa. Te lo llevo, te lo llevo. Eso es para construir. Y eso es para mí, para mí. Viene, viene. Toma. Venga, venga. A ver. A ver. A ver. Círculo, 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 círculo. Mal aliento. Cuadrado, 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 cuadrado. Círculo, 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 círculo. Toma, 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 toma. Toma, 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 pa tu casa. Por qué. Pa tu casa. Es guapo, ¿no? ¿Te gusta? Sí. Eh, sí. Pero no te vayas. ¡Hala! ¡Hombre, harina! Estoy solito. Bueno, que da igual me lo puedo pasar yo solito. ¡Hombre, harina por todas partes! No tengo que encontrar. Ah, para guardar. Sí, guardar y continuar. ¡Aplasta, aplasta, aplasta, aplasta! ¡Una aplasta! ¡Morid, ingendros! A ver, ¡oh! Vale, me transformas en Bruce Banner, pero... ¡Transforma en Hulk! ¿Cómo? A ver, estoy aprendiendo los controles... ¡Moneditas! Ya casi lo tenemos. En la barra esa ya casi la tenemos. Vamos. A ver. Eh... ¿Ahora qué? Rompemos, rompemos. Vamos a romperlo todo. Es que casi lo tenemos, la barra esa. ¡Uf! Ya casi. A ver. ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Perfecto! ¡Me chocáis esos cinco! Toma. A ver. Ya casi la tenemos, la barra. Ya casi la tenemos. Falta una mísera moneda. ¿Y esto? ¡Uy! Ya casi lo tenemos, ya casi lo tenemos. ¡Vamos! ¡Eres auténtico! ¡Hemos salvado a Charly! ¡Vale! Ahí está ese tipo que os sigue a todas partes a los superhéroes. Ayuda a Stan siempre que veas que está en peligro. ¡Vale! ¿Y ahora qué? ¿Esto? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ech! ¡Toma, toma! ¡Tienes que romper eso! ¡Eso de ahí! ¡Tienes que romperlo! ¡Esto! ¡Tienes que romperlo! ¡Con tu rayo! ¡Con tu rayo! ¡Ahí, ahí! ¡Es el círculo! ¡No! ¡Es el círculo! ¡Dale el círculo! ¡No, eso! ¡Cuadrado, cuadrado, cuadrado! ¡Ya me acordé! ¡No, espera! ¡Alejate y luego ya dispara! ¡Apunta! ¿Vale? ¡Ahora sí! ¿Ves? ¡Ahora sí! ¡Ahí, ahí! ¡Bien! ¡Ahora esto para mí! ¡Es para mí! ¡Cuidado, cuidado! ¡Toma! ¡Pero bien! ¿Se ha destruido o no? ¿Se lo ha pasado o qué? ¡Bien! ¡Ahora sí podemos pasar! ¿Y ahora qué? Parece que hay uno llegado inesperado en la terminal general. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Bulco, odio los retrasos! ¡Bulco, odio los retrasos! ¡No! ¡No, no, no lo suba, el sonido! ¡Pero tú, el sonido que tienes para ahí! ¡No, no lo suba, el sonido! ¡No! ¡No! ¡Busca! Sí, sí, pero el volumen del sonido, bájalo, bájalo, el volumen del sonido. ¡Hombre! ¿Qué tiene que hacer en este de fuerte? ¿Pertical, pico o como? ¿Dinámico? ¡Yo que sé lo que estás haciendo, eh! ¡A la pantalla partida, de verdad! ¡No, no hay eso, no! ¡Ahí! ¡Venga, lo andulamos! ¿Tiene este y todo? Ya llegamos ahí uno de esos, ¿no? ¿Es mejor de esos, no? Pero... ¿Es que quién es? Este es... ¿Están listos? Lo he salvado. ¿Es que quién es? De aquí, de la derecha. ¿Están listos? ¿Que lo he salvado? ¿Están listos? ¿Lo has salvado? ¡Sí! Pero cual... ¡Oye! ¡Me he matado! Tengo que coger la cara, eh. No hay cara del aire, eh. Iron Man. ¡Toma, eh! ¡Toma, eh! Tienes que matarnos a todos. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Hai que matarnos a todos. Quedan dos. Quedan uno. Bien. Tenemos que coger esto de las monedas posibles. Parece que os habéis topado con un muro. Aquí arriba puedo subir, ¿no? Para estar aquí arriba. Lo hago, ¿no? Lo tengo que matar. Yo subo. Y aquí detrás creo que también hay. Eso es rompelo, rompelo. Ahí. Viene. Al menos ahora sé dónde jugar al bolejón la semana que viene. Eso es con speed, es más. Tenemos este muro de arena para debilitarlo. Se ha transformado en brujanes. Coge la moneda, coge la moneda. Sí. Esto, ¿cómo es? A ver. Ahora el muro, debilitarlo. Claro, como es de arena, perfecto. Coge la moneda, coge la moneda. Claro, claro. Eso es. Yo, yo. Yo no sé qué es la misma moneda. No, no sé qué es lo que le puedo para encontrar las armas del ego dorada. Eso es con otros personajes. Sí, eso será luego en el otro vídeo, igual. Parece que soy el rey del castillo. Superhéroes. No pasaréis de aquí. Mira, eso es algo inusual. Podemos cambiar de personal. Unos canteros que todavía no he comprado. Muere, muere. Echa cohete de aquí, aquí. Echa cohete de aquí. Visto. Coge la moneda, coge la moneda. Coge muchas monedas, coge la moneda. Coge la moneda. Toma. Bien. A ver, ¿ahora qué pasa? Un tornado de arena. ¡Piederman! ¡Piederman! ¡Spider-Man! ¡Me he pedido Spiderman! ¿Con él, no? ¿O qué? Gracias por venir, Spiderman. A los vengadores se os da genial destrozarlo todo. ¡Wow! ¡Oye! Acababa de cambiarlo. ¡Oh, vaya! ¡Dios! ¡Hombre de arena! ¡Quiero ser Spiderman! ¿Cómo puedo cambiarme a Spiderman? ¡No puedo mirar nada! ¡Ah, eso es cuando tienes estos dos personajes y podés ir en modo libre o... O... Es que de momento no se puede. ¡Esto es con Spiderman! ¡Esto es con Spiderman! ¡No! ¡Ah! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Vale! ¡Soy Spiderman! ¡No, no! ¡Yo quiero ser Spiderman! ¡Claro que puedes! ¡Quiero ser Spiderman! ¡Soy Spiderman! ¡Soy Spiderman! Toma. Como las monedas... Otra vez mi sentido han armido. ¿Qué pasa? ¡Venga! ¡Bien! ¡Iron Man! ¡Iron Man! ¡Rompe aquí! ¡Rompe aquí! ¡Pero rompe aquí! ¡Esto! ¡Con los cohetes! ¡Círculo! ¡Círculo! ¡No! ¡Aquí! ¡Sí! ¡Círculo! ¡No! ¡Pero no dejando pulsado! ¡No! ¡Con los cohetes! ¡Ahí! ¡Bien! ¡Ahora sí! ¡Puedo volar! ¡Puedo volar! ¡No! Llega a la derecha. Que hay un rollo allí. Aquí. Espera. ¿De arriba? Eso es para guardar. Pero antes voy a hacer esto. Otra vez mi sentido han armido. ¿Qué pasa? Para subir aquí. Pero también puedo hacer así. Sí. Venga, cállate. Venga, cállate. Ahí. Eso es... Hay que construir. Venga, abajo abajo. Y lo de aquí arriba es dorado. ¿Puedo? ¿Cómo? Aquí. Hop, 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 hop. ¿Eh? Pero de arriba es dorado. ¿Qué? Arriba dorado. Arriba hay una cosa dorada. ¿Dónde? Arriba. ¿Esto hay que romperlo? Espíjame. Y arriba. Hay un rollo. Ah, pero eso es... Eh... 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 Con... En modo libre. O algo así. Es que luego eso es... Con otro personaje en modo libre o algo así. Cuando ya tenga todos los personajes desbloqueados y todo eso. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Mi sentido arácnido nota algo. Mi sentido arácnido. Mi sentido arácnido. Mi sentido arácnido. Eso. ¡Ecoiii! Perfecto. Vamos a guardar. Guardar y continuar. ¡Parece que tengo las manos llenas con vosotros! ¡Uh! Ahí con Spiderman. Ah, ya lo pillo, ya lo pillo. Aquí, aquí, aquí. Espera, cogemos la moneda, la moneda. Ahí, la moneda. Perfecto. Coge moneda, coge moneda. Y esto se lo damos a Bruce Banner. ¡Bull! Dice el de Bull. Mira. ¡Ja! No me diste. Ahora me subo aquí. Me vuelvo a convertir. Tira de la... De la... De la papel. A ver. Tiemblo, tiemblo. Me estoy dando ahora. Ya, ya, ya. Ya, pero eso es con... Recuerda que volverás a tu aspecto. ¡Ah, no! Quería coger las monedas. Espera. Las monedas son esenciales para... Para comprar cosas. Claro, claro. Para comprar cosas. Para comprar cosas. Ya, pero sirve para comprar cosas. Sí, claro. Transformate. No. Quiero que transforme... Ah, sí. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Venga... Perfecto. Claro, claro. Ahora, no me le doy nada. No ha, eh. No, eh. Sí, eh. Vale, muy bien largo. Te estoy disparando. No, espera, no hay que hacer eso. Raúle. Un caño, un caño. Monedas. Monedas. Para mí. Ahora, me subo Toma Perfecto Toma ¡Ostras! Corre, no, 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 no tiene que hacer eso Construiré, construiré Iron Man, construiré esto Construiré Ahí está ¿Viene? ¿Dónde va esto? ¿Dónde venera? ¡Veo que no detenteis! ¡Vos daré un argumento de verlo! ¡Veo el corazón! 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 ¡Ah! ¡Me morí! ¡Dale, dale otra vez! ¡Veo el corazón! Abájalo Toma Bien Ah no, 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 eso no Soy Pisman No se ha derrotado Vale, vale Iron Man, rompe eso, rompe eso No, el otro, el otro Ya he ido Ya he ido Venga, baja la palanca, baja la palanca Baja la palanca La palanca Ahí, sí Mi sentido harán, mirao ¿Aquí está por cerca? Mi sentido harán, mirao Mirao, te moriste Toma Toma Toma, tío, no quita manada Ahí, polileta De la misma manera Vamos Toma Le reventí la cabeza Desmayado Como mola Mira, al cuartelillo ¡Pum! Para adentro Mira la combinación La combinación Y coge Coulson Consigue el ladrillo cósmico Y asegúrate de que llegue al laboratorio De los cuatro fantásticos Sí, señor O sea, la gente Coulson Que todo el mundo los quiere Gracias por tu ayuda, Spiderman En esta operación siempre habrá sitio para un héroe como tú Pues voy fatal de tiempo Mañana tengo examen de trigonometría Tengo que ir a comprar huevos para mi día Y tengo una ansiedad enorme ¡Ja! ¿Quién está detrás de todo esto? ¿Qué pretenden? ¿Va a impedir que me dé mi baño de hidromasaje? No lo sé Ojalá lo supiese Y sí Tony Vuelve a la torre Stark Y busca respuestas ¡Pah! Madre mía cubra lo ha dejado ¿Qué le pasa aquí no? Se acción ya en central Se acción central Iron Man Mark VI Hulk Un montón de monedita ¡No más! ¡Héroe de abstención! ¡Chocan! Uno de diez Es que es hasta esto ¡Paní! 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 A depender de patéticas criaturas mortales para mis planes, al menos tiene un trono bonito y la cara de metal. Es verdad, la cara de metal. Como mola, ¿no? Director Furia, Reed Richards está aquí. Mister Fantástico en persona. Mister Fantástico en persona. Necesitaría un poco de ayuda. ¿Está por aquí Tony Stark? Está trabajando en otra cosa. Hay otro vengador por aquí. En realidad, soy el primer vengador, señor. Es verdad, el primer vengador. ¿Tienes experiencias de 10 de mecánica cuántica y fuentes de energía nanoderivadas exóticas? Saqué sobresaliente en historia de América. Director Furia, tenemos confirmación de que algunos ladrillos han caído en el océano. Gil, necesito un submarino de S.H.I.E.L. para coger los ladrillos cósmicos. Quiero respuestas. Capitán, ve al edificio Baxter con Reed Richards y ayuda en lo que puedas. Puedo vender bonos de guerra. Gil, otra cosa importante. La comida. Pide unos kebabs. Stark conoce un sitio. Vaya. Hilo de transporte de S.H.I.E.L.T. Caballeros, os necesitamos ya en el edificio Baxter. El director Furia quiere toda la información que podáis encontrar sobre los ladrillos cósmicos. Vaya. A ver. Capitán América. Mister Fantástico. Dios, hay un montón de personas que... Esto. Madre mía. ¿Cómo corre? A ver. Wow. Estamos bajando. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bienvenido al centro de mando de Lenitransporte. Mola, ¿verdad? Puedes volver a jugar misiones si las seleccionas en la consola central. Guay. Venga, por aquí. Venga, por aquí. Muy bien, ¿pa' dónde? Ahí, 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 ahí. Aquí es. A ver, cuadrado. ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos a ir? Eh... ¿Dónde vamos a ir? ¿Dónde vamos a ir? Historia, Juego Libre, Historia. ¿Qué has dado? ¿Qué has dado? Historia, ¿vamos a continuar? Ah, chica. Vamos, continuando. Pero, ¿y por qué no? Gran Central Terminal, uno de los lugares más emblemáticos de Nueva York, ha sido uno de los centros de transporte más concurridos del mundo desde su apertura en 1913. A la serie que sale en... ¿Cómo conocí a vuestra madre? Esta película no sé cuál es. No sé, ¿qué? ¿Otra vez esto? Escuchad, polis. Soltaría a estos peces gordos cuando me traigan unos... No, qué raro. ¡Ladrillos cósmicos! ¿Por qué no soy yo? ¡Ladrillos cósmicos, ya! Es que tenés que vestir mucho. Le da... Le da a continuar... Está liado, cargada, otra vez, tío. Le da a continuar historia. No, está liado. Bienvenidos a Nueva York, caballeros. ¿A ver? ¿Qué nos ha acercado otra vez? Bueno, chico y chica, no vamos a despedir por aquí porque... No, no. ¿No? No, vamos a continuar, ¿no? Sí, pero vas a querer irme a repetir otra vez el mismo. Vea a Nueva York, mostrar los controles del juego, abandonar... ¿Qué has hecho? Le da a continuar historia y me ha salido esto. Si yo estaba ahí comiendo manetas, de ahí no nos teníamos que haber movido, que es la guineta. ¡Venga, dale! Acabamos de limpiar la ciudad. ¡Venga, salga de aquí que te voy a repetir esto! ¿Te enteras o no te enteras? No te enteras. Sí. Oye. Sí. ¿Qué? ¿Qué? No hagas locura. Son los puntos de vehículo para pagar el transporte de Ciel instantáneamente. Pueden comprar personajes y vehículos que haya desbloqueado al mantener pulsado el triángulo para que me aparezca en un cuadrado de personaje y el con X. Caballeros, os necesitamos ya en el edificio Baxter. El director Fury adquiere toda la información que podáis encontrar sobre los ladrillos cósmicos. ¡No se ve! ¡Ah, la locura! ¡Qué nada! ¡Ah, qué esto es! Esto es para guardar, ¿no? Sí. ¿Eh? Hay una cámara de qué? ¿Me estábamos apuntando? ¿Veas? Sí. ¿Veas el carrito? A traves de la... aquí 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 la flecha hay que seguir la fecha para ti o algo que raro espera y no te quedes jugando con los juguetitos tenemos que seguir las monedas azules las monedas azules hay que seguirla venga sígueme pero corre no tenemos tiempo para monedas no hay tiempo aquí claro que tenemos tiempo en el caso y y y y y y y ¡Corre! ¡Sí, sí! ¡Toma! ¡Ahí vamos! ¡Toma! ¡Oh! ¡Eh! ¡Viene que entrar por el círculo eso, eh! ¡Oh! ¡Azul! ¡Azul! ¡Aquí! ¡Ay, guay! ¡Ah, hay un circo ahí! Buena, buena. Tiene razón, vamos al parque al otro lado. Buena, 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 buena. Mira, un tienta casi. Lo siento a mí. Bueno, te he usado el X. Vale, con el paracaidá. Es una luta de sala. No, yo no he caído, pero ya. No he caído. No he caído. ¡Somos millonarios! ¡Somos millonarios! ¡Soy millonario! ¡Soy millonario! Vale ¡Soy millonario! Vale ¡Soy millonario! ¡Tenco! ¡No te has ganado un día! ¡Soy millonario! ¡Mi cabrón! ¡Soy millonario! ¡Dónde tenemos mal, eh! ¡Uf! Bueno, ya vale romper. Tenemos que hacer la misión Pues adentro O sea, aquí Aquí dentro ¿Dónde estamos? Ahí, ahí, es aquí Venga, que este es mi edificio Un pelotudo, ¿no? No hace nada Espera Voy a buscar A ver ¿Esto? ¿Qué es la vuelta de la delito? ¿Cómo va? Pues claro, ¿eh? A ver, tío, algo habrá cazado No sé qué va a ir Ah, defendiendo con el ¿Qué haces? Tío, ¿eh? Venga, rompe eso No sé ¿Hay alguna pista aquí? Vamos a entrar en el edificio No sé cómo Perdón ¿Qué haces? ¿Qué haces? No sé si, nada No sé si nada No, pero aquí va como a romper ese cantado o algo, ¿no? Ya, no lo es florecita, ¿no? No, mira, no lo hace. Es la lámpara, tío, esta. Ahí, tío, no me enteras. Ayú. ¿Dónde va, Adri? Estos viéndolo todo menos a ella. Venga. Hola. Nada. Parece que no funciona el sistema de seguridad. Déjame pasar para que busquemos el modo de apagar. Hay cuartes, ¿no? Hay cuartes fantásticos. No tengo una toquera ahí, ¿no? No, eres tú, eres tú, ¿eh? Ya, ya, tengo que... Venga, venga. No puedo hacer nada. Parece que alguien se ha infiltrado en el edificio. Parece que alguien se ha infiltrado en el edificio. Parece que alguien se ha infiltrado en el edificio. Quizá la cosa se haya resbalado en la ducha. O algo más siniestro se ha infiltrado en el edificio. La cosa se haya reparado en la ducha. Rompelo todo, rompelo todo. Esto lo básicamente apremé, ¿no? ¿La puesta o qué? Eh. A ver. Aquí puedes cambiar de forma y transformarte en algo útil. ¿Puedo transformarme en algo útil? Claro, claro. ¡Hala, hala, hala! Venga. Venga. Pero... ¡Eh! Me he transformado en... En alicates. En alicates. Me he transformado en las cortacadenas de Resident Evil 3. Venga, rompe eso. ¿Qué rompo? ¿Esta lo ha intentado? ¿Rompé eso? En la pared. Tenemos algo que pueda encajar ahí. Bien. Una escalera. ¿Me subo, Betis? ¿Me subo? ¡Ah! No me robas mis monedas. Este es mi edificio y yo en mis monedas. ¡Tú, tienes que planear! Perfecto. Espera, espera, espera. ¿Me subo? ¡Hala, hala, hala, hala! Es un sistema que no funciona. Pero, otros que funcionan perfectamente. Lo que tenemos es que... Es que... O sea, los que... ¡Hala, hala, hala! ¿Qué hay que hacer ahora? ¿Qué hay que hacer ahora? ¿Qué hay que hacer ahora? Bueno, vamos a bajar para abajo, ¿no? ¡Ah! El rayo de la muerte. Te rompe de eso de alguna manera. ¿Qué ha pasado? Capitán América, tú, tú Círculo, círculo Ahí, buena, buena, buena Lo estás consiguiendo Ahí, perfecto Como el equipo lo logramos Ah, venga, vamos Shield Nada, lia, como antes, eh Los cinco últimos pisos del edificio Baxter son el hogar de los cuatro fantásticos Los planos actuales son una incógnita debido a los constantes cambios de Reed Richards en los laboratorios Ah, bueno María ¿Qué es, Octopus? Sí Ah, sí, te voy a poner el artículo que lleva detrás, dile A los brazos robóticos Doctor Octopus Doctor Muerte, aquí el Doctor Octopus Lo he encontrado Capitán América Otro científico Oh, oh ¡Destruídlos, Octobos! Octobos ¿Octobos? Claro Capitán América, soy Capitán América ¿Qué te matan? ¿Qué te matan? Puisca No nos vamos a alegrar mucho para derrotar Toma A ver No te escaparás con esas piezas, Dr. Octopus ¡Perfecto! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Qué rico! ¡Rómpelo todo! ¡Rómpelo todo! ¡Rómpelo todo! Hay que construir ahí A ver, te necesito para transformarte en algo Te necesito ¡Por aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Viene aquí! ¡Aquí! 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 ¡Dónde estoy yo! Tienes que... ¡Aquí! ¡No! ¡En la plataforma! ¡Aquí, ahí va, eh! ¡Sí! Carga, agua y apague el fuego Perfecto Hay traje ahí, tío ¿Por qué tengo que estar aquí? Ah, ya, pero que ahí estás escondido Yo me voy a ir diciendo Adiós, héroes de Paco Va a la jadea A por él, capitán ¿Puedo pasar, uno? ¿Yo? No, arañita esa ¡No! ¿Lo sigue de arriba o qué? Me caigo ¿Te llamas qué? ¿Cómo la apagamos? Espera, yo, yo Me estoy apagado Con el escudo Estoy quieto Ahora salgo Que lleve a maneras de la izquierda, eh Sígueme Vale, tú no puedes Vale, vale A través de la llama de Lego A ver, aquí Rompo esto y me da mucha manera Vale, aquí ¿Te parece? ¿Cómo puede planear? Me queda un corazón Macho, que déjame De poca manera llevo ahora Vale, ahí Voy a llevar aquí Ah, toma Puede pasar Por rejillas, viste Mientras fantástico Puede pasar por rejillas ¡Pasad mío! ¡Oh, me miré un corazón! ¡Ahí voy! ¡Ah! ¡Potente! Bueno, no caigo aquí, ¿no? ¡Potente! 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 Un traje de estos tíos Límites fantásticos O algo Para nada ¡Eh! ¡Construye! ¡Construye! ¡Ya, ya! ¡Se voy! ¡Ahí te puedes meter tú! Sí, sí, por la rejilla Y ya sales por... Aquí, creo La ticera Ah, en una ticera Para... ¿Para qué? Para apagar el fuego ¿Qué fuego? ¡El fuego! ¿Ven, subo aquí arriba o qué? ¿Qué hago? Eh, sí ¿Tú crees? Sí ¿Y ahora qué? Eh, yo qué sé... Cuadrado, dale, cuadrado Ahí no puedo yo, ahí yo no puedo hacer Tío Me he desconvertido Entonces no sé para qué es la tetera Hay que averiguarlo A ver Mira Mira Tengo algo más para construir, no sé O me voy allí arriba, me voy allí arriba Es que está ahí la... ¿Cómo llego yo ahí arriba, vea? Yo qué sé Mira, pues ahí está el tema Para yo meterme con la rendija Lo averiguo yo en la manera de subir para arriba Ahora la tetera No Es que no, es que me ha dado, eh Me queda un corazón Como no averiguo más que lo joder Acá Acá Uuuh Por el bien de todos los primis Por el bien de todos los primis Dijo que ahí está la misma ¿Qué más me ha dado la pena? No, 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 no No, 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 no A ver, me he convierto en tetera ¿Era qué, tío? Uy, me he caído A ver No sé Es que... Es que... Es que va a la rendija Va a pasar otra vez la rendija Ahí, bien, bien, bien Eso Ahora sí Ok No sé por qué me he convertido en tetera Bien, yo voy a ir para allá ¿Ahora qué? Pues... Arriba Ahí Ahí, ahí, ahí Podéis mover ese tipo de manivelas Si engancháis algo a ellas ¿A tetera o qué? Ahora sí ¿No o qué? ¿Cómo? Me engancho ahí a ver ¿Qué? Bueno ¿Qué ha salido allí en la cámara? Círculo, círculo Círculo Ya te me he convertido en tetera Círculo, círculo, círculo Círculo, círculo, círculo Sí, sí, sí Un corazón A ver si me da algún corazón para ahí No, no, coge esto Para mí No, no, para ahí Madre mía Tenemos que activar eso Para disparar luego la puerta No hay parida No hay manual de instrucciones Si eres listo, seguro que lo averigüas Tengo que hacer círculo Tengo que hacer círculo Ah, de tecnología Más frontera Corre, corre Corre esto No, ha cogido la moneda azul Quería cogerla yo No, pero aquí hay un equipo Ah, no, no Aquí hay escalonado Y ahí tenemos que construir Tenemos que construir ahí Así que hay que bajar Cuidado Cuidado Uy, uy, uy Mira, vale Ah De arriba, la llama O no sé De ahí, ahí Carga esto Bueno, bueno Discarga Madre mía Es el modo más rápido De subir a la azotea Te llamo El fantasti ascensor Seguro que es más rápido Que las escaleras Vamos Qué bueno Súbete Ya, la Ahí están Todos los topos Ahí está Creo que deberíamos Pensarnos bien Punto de control No hay tiempo Escapa con el Toma Poco a mí Vamos Cuántas moneditas Me ha dado Sí, bien Ahora Subimos Ahora ¿Qué ha pasado? ¿Ya estás caído, macho? Veo cómo me he caído ¿Sobrá? Vamos a ver ¿Qué está la brecha? ¿Qué sigue por ahí o qué? No sé No sé Me he caído al suelo No sé Yo también Me caí Tú te has cavado Para arriba Adrián Tú para arriba Yo para abajo Por aquí A ver Vamos a guardar ¿Vale? ¿Vale? Nadie ¿Vale? ¿Vale? Pero Tienes que hacer Para arriba Yo haré más Ajo ¿Qué hay? ¿Pero estamos? Pero es que me he caído al suelo No sé por qué ¿Y algo? Me echa para atrás Es que tienes que hacer algo O algo No sé Al círculo Tienes que hacer algo A ver Tú tienes que saltar Desde aquí Ya, ya Pero es que me caigo Al círculo Construye, construye A ver ¿Bes? Unos por 5 Ahí alabargo ¿Eh? No sé ¿Sí? No sé No vengo Totalmente lo que vio Vale La download Es que Qué De acuerdo no hay no hay tampoco es a la zona roja la verde ahí ahora sí ya salta ahora a ver por dónde voy tienes que abrir el camino con mi ahora, de aquí, si no, no puede pasar a ver a ver vale, no hace nada aquí tengo algo para ti un palanchero para el escudo y suelta, suelta ahí, Adri ya, suelta que no es que no se han interruptado, apunta al interruptado espera allí no se haya de rollo policía primero ahora sí espero que se pierda no 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 me agarró ya. Resume este enxetera. Ahí estamos, ya. ¡Madre! Había una rompeante ahí, lo que sé. Me dio algo, eh. Me llevo más moneda aquí. Ven, por aquí, por aquí. Aquí. Ven por aquí. Ahí, tienes que hacer eso. ¿Sí? Sí, te ves círculo. ¡Hala! La bomba. Que agua. La real está. Ahí. Hay que construir. J, J, J. Mira la manera. Vamos a dar ahí. Ahí, capitán. ¿Cuál es el plan? Seguirle allá donde vaya. Tirolina. Me trolea. Me trolea esto. Ya, ¿cómo me ha trincado? Me está hinchando. ¡Corre! ¡Sálvame! ¡Sálvame! ¡Que me hinchas! ¡Me voy! ¡Aaaaah! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Buenas! ¡Gracias. ¡Aaah! 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 ¡Aaaaah! ¡Aaah! ¡Aaaah! No hay manera, no hay manera Ok Aguanta ahí para arriba Una buena Respira Estuvo eh, ¿no? Hotel Va para el hotel Venga Ostras, he hecho un rollo ahí 3 de 5 No se caiga, ¿por qué se cae? ¿Puedo escoger o qué? Estamos montando moneda para hacer 100% No estamos consiguiendo ni... Ni por lo que somos De arriba, ¿qué es, Adri? Ostras, ahí hay uno de esas cosas Que son la un noche ¿Puedo escoger o qué te conseguís dar unanche-ano?